Me encuentro donde inicia todo, sobre todo la parte cultural de esta hermosa ciudad de Santiago. Por eso me hago acompañar de Yanilza Cruz, quien es la gestora cultural de este municipio y, ¿por qué no?, de la Ciudad Corazón. Bienvenida. Muchas gracias, Wendy. Un placer. Yanilza, cuéntanos un poco más. ¿Dónde nos encontramos actualmente? Ahora mismo nos encontramos en la calle Doctor Eldon, esquina Ejercésar Tolentino, en el barrio de Los Pepines. Y, obviamente, pues tiene el barrio de Los Pepines una connotación especial hace ya poco más de cinco años y es que aquí se encuentran los famosos murales de la Ciudad Corazón. Cuéntanos un poco cómo inicia este proyecto tan hermoso. Sí, aquí hay gran parte de los murales. Este proyecto en sí, el proyecto a nivel integral, surge cuando el alcalde asume la primera gestión municipal y encuentra que, luego de un levantamiento, muchas paredes con grafitis vandálicos, contaminación visual. Le hace que en ese tiempo se permitían los letreros políticos. También, como es esta pared, que era un vertedero improvisado de basura, donde la gente colocaba las funditas y otras situaciones más que le daban oscuridad a la ciudad. Entonces, surge el muralismo como una alternativa para cambiar paredes sucias por arte. Se elige Los Pepines porque siendo una ciudad protagónica en la consolidación de la independencia nacional con la restauración de la República, en esta área nos encontramos el circundante, lo que es la Fortaleza San Luis, el Monumento a los Héroes de la Restauración. También el lugar donde vivió Mella cuando era jefe de armas y gobernador de la ciudad. También donde se hizo el primer gobierno provisional constitucional de la República y en una área donde se fijó una posición siempre firme y una lucha independentista. ¿Cuántos murales tenemos aquí ya listos y que la gente puede venir a disfrutar aquí en Los Pepines? En total, en Los Pepines tenemos 200, pero en total tenemos 864 murales porque no solamente en Los Pepines, sino toda la ciudad. Los Pepines, sino toda la ciudad. Incluso los zafacones. Cuéntanos más. Sí, es una forma, utilizamos zafacones de plástico donde se envían desde Estados Unidos las famosas cajas. Entonces, lo que hacemos es que lo pintamos, integramos a los niños de la comunidad, los artistas lo guían. Entonces, es una forma de hacer arte desde el reciclaje. Surge la Escuelita Municipal de Artes, donde se le da danza, donde se le da reciclaje, donde se le da pintura. Es una forma de integrar a los niños, importantizar ese valor y ese interés de ellos hacia el arte. ¿Qué tan dinámica se ha convertido esta zona? Háblame sobre todo a nivel de negocio. ¿Qué tan dinámica se han puesto Los Pepines? ¿Se ha puesto la zona más de moda de la ciudad corazón, podríamos decir? Claro que sí, no solamente eso. Los negocios ancestrales como Casa Bader, como la señora que hacía Los Pepines, han despertado a razón de que ya tenemos un turismo cultural. Tenemos un colectivo de 12 artistas visuales y dentro de ese colectivo hay 10 que plasman los murales y dos de ellos entonces son los que pasan a tener el mantenimiento. Por ejemplo, cabe destacar que elegimos paredes en una buena condición para que pueda el mural preservarse y también luego del mural hecho se le aplica un clear, un material protector para que sirve de conservación y para evitar los daños del sol con el tiempo. No obstante así, si se pone un motor que pela en la pared y todo eso, tenemos otra vez que pasar el chín de cemento, que remozar esa parte del mural dañada y así. Básicamente es una actividad de remozamiento diario. Excelente. Yo creo que definitivamente la alcaldía ha tenido un 100 con relación a esta hermosa iniciativa que comenzó siendo un proyecto y que hoy ya es toda una realidad. A propósito de eso, los vecinos son los que llaman ya a la alcaldía y dicen yo quiero que a mi pared se le haga un arte. Totalmente, totalmente. Y no solamente eso, son los que llaman y dicen aquí hay un canal, aquí hay una gente que vinieron a una ruta, aquí hay una guagua. O sea, esa es la importancia del muralismo, es la integración, cómo la autoestima de una comunidad se eleva a través del arte. Ya, Nilza, ya de manera personal, ¿cuál es el mural que más tú disfrutas visitar aquí en Los Pepines? Bueno, el mural en honor a Johnny Pacheco. Para mí, o sea, que de hecho fue el segundo personaje que se plasmó, tiene un impacto en mi alma que yo no te puedo describir. También al Gran Teatro del Cibao ya hace, la resolución dice que sí, que se llamará Gran Teatro del Cibao Johnny Pacheco en honor a este zar de la música. Y yo me atrevo a decir que creó un nuevo ritmo, un ritmo que no solamente lo ha bailado los latinos, sino el mundo. Y bueno, pues es... Y es pepinero, es pepinero. Y es pepinero y es santiaguero. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos ustedes. Le invitamos a visitar Los Muraños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!